El Monte California ¿Y hasta dónde nos vamos, Gaby? Hasta allá, hasta allá Compa y cocú Goza, tremendo tiquis El Chalcha, guerrero Publicidad es el villano De los villanos del sabor No, 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 no Niños del Rincón Y los inmortales del cuerpo Sonido Y los inmamosos del barrio Desde el Monte California Desde el Monte California Baila Santiago Luna En Manhattan Chao Chau Chau Gracias por ver el video.